Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad, publicado en México, la capital del Valle se ubica como la cuarta ciudad más peligrosa del mundo. Hasta el 31 de enero del 2014 se han asesinado en promedio tres personas por día y en el resto del departamento la situación no es muy distinta. Para contrarrestar esta ola de inseguridad que estamos viviendo los vallecaucanos, el Ejército Nacional habla sobre la estrategia que está implementando. Integrar lo que es el esfuerzo del Ejército con el esfuerzo de la Armada Nacional para que todos en forma conjunta podamos atacar esas estructuras. Y adicional a eso se suma lo que es nuestra Policía Nacional. Se mezcla lo que es un esfuerzo policial y un esfuerzo militar para que realmente nosotros podamos obtener una inteligencia más precisa. Para contrarrestar el tema de inseguridad en el Valle del Cauca, se realizó el Foro Seguridad Ciudadana Región Pacífico Cali 2014. En este se hicieron presentes la Asociación Nacional de Industriales de la Panadería y Alimentos Complementarios ANIPAN y la Asociación de Ganaderos del Valle, entre otros. Estos son los sectores más perjudicados con la inseguridad. Es una situación muy delicada debido a que se han presentado ya varias amenazas de extorsión por grupos delincuenciales que podrían ser las autodefensas, grupos, como hablaba ahora el general, grupos que han salido de las FARC y están manejando delincuentes comunes. Varias panaderías han sido amenazadas y sus propietarios han tenido que irse del país. Los empresarios piden al Gobierno Nacional mayores medidas de seguridad. Estamos solicitando al Gobierno Nacional, al Ejército y a la Policía más apoyo, de pronto crear una red de apoyo ciudadana que sea coordinada mediante radiotelefonos como una central. Es una solicitud que le vamos a hacer ahora porque la situación está un poco complicada. En Cali, según datos de ANIPAN, hay 2.800 panaderías y en Agua Blanca se concentra la mayoría de ellas. En Agua Blanca se concentra un poco más del 60% de las panaderías que hay en Cali y la zona de Agua Blanca, una zona con mucha inseguridad. Para nadie es secreto que en nuestra ciudad las extorsiones a tenderos y pequeños comerciantes está creciendo. Ante esta situación, el presidente de ANIPAN hace un llamado. Queremos alertar a las personas de que no paguen, de que denuncien, denuncien todas estas amenazas y a través de ANIPAN o a través de la Policía y del Ejército hagan sus requerimientos después de lo que estén necesitando en materia de seguridad. Por su parte, frente al tema de las microextorsiones, el Brigadier General Omar Rubiano, comandante de la Región 4 de la Policía Valle, expresa que para combatirla se hace necesario la denuncia de la comunidad. Lo que más importa en este momento es la denuncia, la denuncia judicial. ¿Por qué razón? Porque es la manera de nosotros poder judicializar a esos actores y poder sacarlos de ese escenario criminal. Invitamos en este momento a todas las comunidades, a los tenderos, a los comerciantes menores, a los dueños de las panaderías, a los dueños de pequeñas empresas dentro de los sectores de cada una de las ciudades de la región, a que fomente la denuncia y a que hable de manera personal con el GAULA. Gracias por ver el video.